En un video anterior te expliqué el proceso de construcción de la curva de Koch y determinamos la expresión para calcular los segmentos en cada paso del proceso de construcción. En este video te explicaré los procedimientos algebraicos para calcular la longitud de la curva de Koch. Para facilitar los cálculos y los procedimientos algebraicos, se considera la longitud del segmento inicial de un metro. En el paso cero tenemos un único segmento. En el paso uno del proceso se tienen cuatro segmentos. La longitud de cada segmento es un tercio, que se obtiene al multiplicar la longitud del segmento original, cuyo valor es 1, por un tercio, ya que el segmento original se divide en tres partes. La longitud de la curva compuesta por estos cuatro segmentos se obtiene al multiplicar a 4, que es la cantidad de segmentos, por un tercio, que es la longitud de dichos segmentos. En el paso dos se tienen 16 segmentos. La longitud de cada segmento es un noveno, que se obtiene al multiplicar la longitud de un segmento del paso anterior, cuyo valor es un tercio, por un tercio, ya que cada segmento, ya que cada segmento se dividió en tres partes. La longitud de la curva compuesta por estos 16 segmentos se obtiene al multiplicar 16, que es la cantidad de segmentos, por su longitud, que vale un noveno. En el paso tres se tienen 64 segmentos. La longitud de cada segmento es 1 sobre 27, que se obtiene al multiplicar la longitud de un segmento del paso anterior, cuyo valor es un noveno, por un tercio, ya que cada segmento, ya que cada segmento se dividió en tres partes. La longitud de la curva compuesta por estos 64 segmentos se obtiene al multiplicar 64, que es la cantidad de segmentos, por su longitud, que es 1 sobre 27. En la figura te muestro la longitud total de la curva de Koch en los pasos 0, 1, 2 y 3. ¿Notaste que en cada paso del proceso de construcción, la longitud de la curva de Koch es factor de 4 tercios? Para calcular la longitud de la curva de Koch en los siguientes pasos, aplicamos la regularidad que presentan y simbolizamos con la expresión matemática 4 sobre 3 elevado a n, donde n es un número entero positivo que representa los pasos en la construcción de la curva de Koch y toma valores desde 0 hasta n. Con base en los cálculos realizados y utilizando tu intuición matemática, reflexiona en la siguiente pregunta. Cuando el número de pasos tiende a infinito, ¿a qué valor tiende la longitud de la curva de Koch? Espero que el video te haya sido de utilidad en la comprensión de los procedimientos algebraicos para calcular la curva de Koch mediante procesos infinitos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!